A esta hora vamos a conversar con el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez. Secretario, gracias por acompañarnos. Antes de hablar de seguridad, dos temas fuertes. El tema de los generales y estos audios que ayer divulgó la aposta. Y que una reacción del gobierno fue destituir o pedir la destitución de los generales Vargas y Ponce. Nuevamente, frente a esto, esperamos que se saquen conclusiones a partir de la evidencia, de la verdad, de los hechos. Y no se estiren los hechos para pretender nuevamente involucrar al presidente de la República. Es evidente que ahí hay unos audios, alumnos generales, dos en servicio activo, una en servicio pasivo actualmente, que conversan en relación a unas decisiones que están tomando sobre una investigación. Y son decisiones que las toman autónomamente, independientemente. No son decisiones ni sugeridas, ni lejanamente sugeridas por el presidente de la República. Y eso fue lo que el día de ayer se dejó saber en el comunicado, a propósito de insinuaciones en el sentido de que estarían operando los oficiales por pedido del presidente de la República. Lo que dicen es que el presidente de la República le advirtió a David Ocabrera de lo que estaba pasando. Igual, esas son versiones que están ahí. Pero eso no es cierto. ¿Ustedes han conversado en el Palacio de Gobierno de este tema? ¿Pero qué se ha conversado? Porque es un tema que ha estado en la palestra en este último periodo. Estableciendo, tratando de establecer una línea de tiempo para reconstruir por dónde es que pretenden estas personas que están sembrando minas en el sistema político, en la institucionalidad ecuatoriana, para establecer por dónde es que todo esto se ha ido, cómo se ha ido produciendo. Y sin duda, la verdad ha sido expuesta por el presidente de la República. Él ha explicado exactamente cuál ha sido su participación y conocimiento sobre estos temas. Y que, frente a lo que el día de ayer se puso en conocimiento, frente a unos audios, la respuesta del presidente ha sido pedir que los generales sean... ¿Por qué los instituyen? Porque estima que han tomado decisiones que pudieron haber afectado el funcionamiento institucional. Y porque, claro, obviamente el presidente está diciendo, yo no he dado ninguna indicación de que se suspenda una investigación de cuyo conocimiento el presidente tuvo en la primera fase. En la primera fase. No había ninguna implicación de nadie. Pero se mencionaba a Danilo Carrera, se mencionaba a Chérez en esa primera fase. ¿Por qué no se actuó desde el principio? Porque hacia donde estaba orientado la investigación en ese momento era hacia mostrar la implicación de un general o de algunos generales en algunos vínculos con actividades delincuenciales. Ayer en el comunicado del gobierno, el presidente... Dice que el presidente pidió a la fiscalía que investigue a su cuñado Danilo Carrera. Otra vez, ¿por qué tan tarde si esto se denunció en enero? Bueno, es que no es la investigación... Digo, es porque tiene que desmarcarse el presidente de la República ahora que está... ¿No siente que están asfixiados? No, lo ha dicho en varias oportunidades, Milton. Además, la fiscalía no necesita que el presidente le diga a quién tiene que investigar. Está abierto el proceso de investigación. Bueno, pero el pedir a la fiscalía es una forma de buscar desmarcarse y marcar esta distancia. Pero está abierto el proceso de investigación. Cuando se inició la investigación, el secretario de la Administración en ese momento y yo asistimos a la fiscalía... Es decir, total y absoluta apertura y colaboración en todo lo que sea necesario... Cuando se reunieron con la fiscal. Para esta investigación. Entonces, no necesita nuevamente el presidente decir algo que ya se ha dicho y que está en proceso. En el proceso de investigación de esta operación denominada, lamentablemente, la fiscalía de encuentro, están en investigación todos aquellos que aparecen en los audios, en los videos, en esta investigación. Está el señor Chérez, está Danilo Carrera, está el señor Luque. Lamentablemente, hasta ahora, por la debilidad de la evidencia, tampoco se puede disponer... Entiendo que no se puede disponer la orden de prisión del señor Luque y no ha sido posible traerle desde donde está aquí. Otro tema importante que pasó ayer es este levantamiento de la información decidido por la Asamblea Nacional. En un caso, es la bitácora de la presidencia de la República. ¿Qué nos tenemos que enterar los ecuatorianos de quiénes han entrado al Palacio de Gobierno? Bueno, no entiendo por qué se levanta la reserva de una información que no es reservada. El presidente dio la indicación de que se remite a todo lo que se pida, ¿no? Y no tiene por qué se reserva un registro de ingreso de personas al Palacio de Gobierno. Ninguna restricción. Mira, Milton, en esto, la ventaja de todo esto es que hay un gobierno que tiene las manos limpias y el total y absoluta transparencia. Y aquí usted no tendrá... ¿No les asusta lo que se pueda saber? No, pero en ninguna... Bueno, los asambleistas dicen, aquí se va a comprobar que el señor Luque entró más de 40 veces al Palacio de Carondeleto. Obvio. Era el gerente de la empresa, de EFCO, pues. O sea, pasaba en el Palacio de Carondeleto. No, 40 veces no es que... 40 veces es, digamos, una vez por mes y medio, ¿no es cierto? Y se reunía con el presidente directamente. No, 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 eso es una conclusión. Hay muchísimos más funcionarios y en la presidencia existe una estructura de coordinación de toda la gestión del gobierno a través de la Secretaría de Administración. Parte importante son las empresas públicas. Entonces, que el señor Luque haya ingresado al Palacio es tan novedoso como que encuentre registros de que yo he entrado al Palacio o un ministro he entrado al Palacio o un subsecretario he entrado al Palacio. O algunos asambleístas a buscar cosas. Bueno, los asambleístas de gobierno. No, y los de oposición, digo. Bueno, habrá que ver si aparecen esos nombres ahí, sabrán explicar a qué fueron, ¿no? ¿Y usted sabe qué fueron? No, no conozco que hayan ido. Yo no sigo la bitácora, en realidad, del ingreso a la presidencia. Entonces, no sé quiénes visitan o quiénes asisten al Palacio. Bueno, lo que buscan es configurar la causal para el juicio político. Y ayer, justamente, se empezó a decir que la fuga de María de los Ángeles Duarte es parte de un acuerdo con el Correísmo para salvar al presidente del juicio. ¿Qué dicen ustedes de eso? No, yo creo que es parte de todo este armaje, ¿no? De seguir creando un escenario de conflictividad, un falso escenario de conflictividad, para tomar decisiones como las que quieren intentar este grupo de sedición que se ha instalado en la Asamblea Nacional. ¿No hay pactos? ¿No está buscando pactos del gobierno para salvar al presidente de la República? Pero es que, mire, Milton, la decisión de que la señora Duarte salga, o la permisividad de que eso se haya producido, depende del gobierno argentino, depende de la embajada argentina. Y, pues, afirmar esto, ¿no? No, sí, pero depende de la policía de no capturarlo. No, la policía... Mientras va de fuera de la embajada, ¿hacia dónde fue? Depende de cómo haya salido la señora, ¿no? Porque la policía, a pesar de que había un control externo, no puede vigilar y revisar vehículos diplomáticos. En esto hay otro tipo de intereses, ¿no? Hay otro tipo de acciones. Fíjense cómo se va nuevamente, ¿no? Creando un escenario, un nuevo escenario. Se les agotó con lo del informe. Quedaron pésimos con el informe. Fue una vergüenza nacional para estas personas que, si bien tienen un poco de sangre en la cara, debían retroceder en sus intentos. Fue una vergüenza lo del informe. Pero no retrocede, y más bien el presidente de la Asamblea firma un comunicado diciendo que el juicio va. Bueno, es porque no hay prestigio que exponer. Ya llegan al punto de sentarse en una mesa a fraguar ahora, como intentan fraguar, una nueva causal de juicio político. Falló el, como se denominó, el mayor caso de corrupción en la historia de este país. Así lo dijeron. Está diluido, eso no existe. Se desinfló, está como el hielo, se fue. Tenemos cinco minutos para hablar de seguridad. Hay un clamor nacional. La seguridad no se siente. Si es que existe lo que dice el gobierno que ha llegado... ¿Pero qué es la seguridad no se siente, Milton? A ver, el equipamiento de la policía, ¿dónde está todo lo que se ha comprado? Son dos conceptos. Uno, hay evidentemente un reclusecimiento de ciertas formas que no estaban, no teníamos antes de delito común, secuestros y extorsiones, lo que se llaman las vacunas. Ok. El equipamiento de la policía. Eso tiene una explicación. Y eso tiene una explicación que tiene que ver con la acción del gobierno contra grupos narcotraficantes, contra grupos que en este momento empiezan a sentir la ausencia de droga y mudan de actividad delincuencial. Aquí hay un boletín de prensa que dice, chalecos, 36 millones para 52 mil chalecos. ¿Cuántos se compraron? Hay que cumplir procedimientos, Milton. ¿Cuántos se han comprado? Está en proceso de compra. Pero estamos hablando de eso un año, secretario. ¿Fue la dura? Un año de procedimientos. No, no, no. No estamos hablando de un año. Estamos hablando de cuando se fijan los procedimientos. Esto ha durado desde octubre del año pasado. O sea, no hay chalecos todavía. Estamos en proceso de compra. ¿Hay o no hay chalecos? En este momento no, pues están comprándose. ¿Cascos? Es que esta pregunta pasa o pisotea, de Dios respeto, todo lo que debemos cumplir, lamentablemente. No, no pisotea nada, pero es tan largo comprar un... ¿Por qué no declara en emergencia la Policía Nacional? Porque incluso en esas circunstancias hay una serie de procedimientos que cumplir, que ya se cumplieron. Pero vamos meses hablando de que está... ¿28 mil cascos? ¿Cuántos han llegado? Milton, todos esos temas están dentro del procedimiento. Lamentablemente, un procedimiento de emergencia no puede cubrir compras que estaban dentro de lo presupuestado, de lo planificado. ¿28 millones para 60 mil uniformes? ¿Cuántos uniformes hay? Están ya en confección, están confeccionados, se entregarán a mediados de este año. ¿5 millones para 163 vehículos de inteligencia? Están, se van a entregar. Vamos, veces diciendo, se van a entregar, están comprándose, van a llegar. Hay que agotar el procedimiento de compras, porque se demora, Milton, se demora. Así es cuando queremos hacer las cosas transparentemente. Si no haríamos atropelladamente para comprar como se compró en el pasado. ¿Cuántas UPCs han rehabilitado? Porque el proceso es otro. Es la sustitución... Sí, se empezaron a construir las UPCs. Los, no, los cuarteles de intermedios que van a sustituir las UPCs. Los cuarteles de intermedios. 110 millones para iniciar la construcción de equipamiento de los 110 UPCs. Así es. Es decir, no hay nada, solamente hay procesos. No, 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 no es que no hay nada, Milton. Hay lo que se puede ir dotando poco a poco y hay estrategia. Hay acción contra la delincuencia. Hay un reconocimiento de la delincuencia, pero hay una acción de la policía. Hay una acción de una policía con muchas necesidades. Claro, así es. Con vehículos dañados, con UPCs que no sirven, sin cascos, sin chalecos. A ver, no, 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 es que, a ver, no es que no tienen chalecos. Pero usted, yo sé, tienen chalecos viejos, pero no tienen chalecos nuevos. Ok, los chalecos tienen que ser reemplazados en abril. ¿Por qué tienen que ser reemplazados? Porque el periodo de vigencia de los chalecos vence en esa fecha. No es que no tienen chalecos ahorita, no es que no tienen cascos. Tenemos que reemplazarlos. No es que están andando en la calle sin armamentos, sin municiones. Las tienen, tenemos que mejorar. Pero la respuesta frente a la delincuencia es lo que sucedió el día sábado. Hubo un incidente lamentable que agitó a la ciudad de Quito. Un secuestro. La acción de la policía, ¿cuál fue? Inmediata y logramos en menos de 24 horas encontrarles sanos y salvos a las víctimas de este secuestro. Y eso está perfecto. El trabajo de la UNAS es absolutamente el estilo. Es todo la policía. Y merece y merece. No solamente la UNAS, ¿no? Es una combinación. Bueno, sí, pero imagínese usted con todo lo que se ofrece, ¿cómo sería el trabajo de la policía? Una policía que está absolutamente combatiendo la delincuencia en desventaja. Sin duda, sin duda... ¿Qué pasó con Israel? ¿Cuándo llega lo de Israel? Sin duda mejor, sin duda mejor, Milton. 700 millones de dólares era más o menos el acuerdo que se estaba haciendo con Israel desde mayo del año pasado. ¿Cuándo llega? Yo quisiera que usted me acompañe para ver cómo tenemos que agotar los procesos para que esto se haga bien. No hay forma de hacerlos más eficientes. No hay forma, salvo que se haga... ¿Seguro que la emergencia no es una alternativa? No, no es una alternativa legal para esos casos, salvo que... O sea, ¿no pueden declarar en emergencia para comprar directamente a alguien y las armas, los cascos...? En el gobierno de Correa se declaró en emergencia todo. Sí, pero no necesariamente es la emergencia o sinónimo de desfalco al Estado. Hay que cuidar los procedimientos de manera que el dinero que se gasta a nombre de los ecuatorianos sea eficientemente gastado, en términos de tenerlo mejor a los mejores precios. ¿No les desespera, secretario, en el gobierno? Sin duda que sí. ¿Saber que el problema político se agrava además con saber que la gente se siente desprotegida? Lo que tenemos que dar frente a eso es la respuesta en lo que en este momento se está dando respuesta. Es una policía y unas fuerzas armadas que en los ámbitos de su competencia están reaccionando con lo que sucede en las calles y combatiendo el crimen. Ya no le pregunto para cuándo, porque sé la respuesta que usted me va a decir, estamos en eso. ¿Me equivoco? No, no está... Estamos avanzando, Milton. Gracias. Llego, doña secretaria de Seguridad. Gracias. 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 Gracias.